Estimados colegas, ¿cómo estamos? Espero hoy todo muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Marketing Digital. Para esta semana nos han llegado una serie de consultas muy importantes, sobre todo orientadas al posicionamiento natural, orientadas al SEO. Entonces prepárense que esta semana tenemos que darle con todo para poder lograr ese ranking en el primero, segundo o tercer lugar en los motores de búsqueda. Es que no lo entiendo, ¿sabes? No entiendo nada. ¿Cuál es el principal problema al que nos podemos enfrentar cuando desarrollamos un posicionamiento natural? Uno de los principales errores que encontramos en el posicionamiento natural SEO es la duplicación de contenido. Así es, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido que copiemos y peguemos contenidos de otros lugares a nuestra página web. Eso no va a dar, y eso sí, nunca ha dado ningún buen resultado. Quiero que pienses en un ejemplo muy sencillo. Imaginemos la receta del ceviche, ¿ok? Entonces, vamos a imaginar de que el día de hoy tú has publicado en tu página web la receta del ceviche. Pero existe en otro sitio publicado aproximadamente hace unos 10 años atrás la misma receta, exactamente igual. Eso quiere decir que la has copiado, claro está. ¿Qué dices, en serio? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál consideras tú de esos dos sitios Google tomará en cuenta posicionarlo en el primer lugar en los motores de búsqueda? ¿El nuevo? ¿El que fue creado el día de hoy? ¿O el que fue creado hace mucho tiempo? Es un poco de lógica. Si el sitio es más antiguo, quiere decir que obedece al contenido original. Ahora, es probable que tú me digas, pero Raffo, ¿existe una forma de preparar ceviche? Y en realidad te pregunto, ¿existe solamente una forma de preparar ceviche? Cada uno prepara el ceviche a su manera y es ahí a donde quiero que te ofreces. Es ahí a donde quiero que vayas. Para ello, existe algo muy importante y es el parafraseo. Redacta los contenidos como tú consideres mejor los puedas explicar. Por otro lado, el segundo error que encontramos en el posicionamiento natural SEO es el contenido pobre. Sí, el contenido pobre. Muchas veces, por la emoción de querer crear uno y otro y otro y otro contenido, lo único que hacen los psicos web es crear títulos, un pequeño párrafo de dos o tres líneas y ya. De repente una foto o incluso en algunos casos he podido ver de que ponen título, insertan un video y se acabó. No hay texto. Entonces, de esa manera no vamos a poder lograr ese posicionamiento esperado. Es muy importante tomar en cuenta cuál es la estructura de una publicación. Y para empezar, tenemos el título. El título que no solamente incluye el keyword o palabra clave, sino de que tiene que tener un desglose. Es decir, trabajemos con el long tail, con la versión o descripción larga. Ese conjunto de palabras ayudará a los motores de búsqueda a indexar mucho más rápido tus contenidos. Una vez que ya tienes el título, vamos a agregar una pequeña sumilla, una pequeña introducción si quieres llamarlo de esa manera. Luego continuamos con una imagen y luego ya viene todo tu contenido. Viene todo el despliegue de tu publicación. Si deseas, puedes agregar una imagen más. Pero no satures. Mucho cuidado con eso, porque ese es el tercer problema que encontramos en el posicionamiento natural. Las páginas lentas, la carga lenta de los sitios. ¿Y por qué se da eso? Porque en una sola publicación encontramos 5, 6, 8, 10 fotografías. ¿Y qué es lo peor? De que cada fotografía pesa 2 megas. Entonces te imaginas el tiempo que se demora en cargar y ten en cuenta algo muy esencial. El consumidor, el navegante, el internauta, tú, yo. Cuando ingresamos a un sitio web, si se demora mucho en cargar, el tema es muy simple. No vamos a esperar. Nos vamos a ir a otro portal. Otro portal que cargue más rápido. Otro portal que tenga la misma información o información parecida a la que estábamos buscando. Entonces tengan, estimados colegas, mucho cuidado con hacer que sus páginas se vuelvan lentas. Es así que si también necesitas tener video en tu sitio web, lo ideal es que trabajes con el método de inserción. Puedes tú hostear tus videos en YouTube, puedes postearlos en Vimeo, en Ladymotion, en Facebook y luego copiar el código de un HTML y pegarlo. ¿Se dan cuenta? Es súper sencillo, es súper rápido y de esa manera estamos aligerando la carga de nuestros sitios. Algo muy importante a tener en cuenta cuando insertas videos es de que no le des reproducción automática. Porque si no, una vez más se estarán consumiendo recursos y se hará la experiencia de navegación mucho más pesada. Y claro está, eso no queremos ni tú ni yo. Por último, la sobreoptimización. Es claro que en cualquier curso de SEO, tú vas a leer o vas a escuchar que hablan de la importancia de las palabras clave. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, trabajar una y otra y otra y otra y otra vez con el mismo contenido cansa. Y Google se va a dar cuenta de que ese sitio no tiene contenido relevante, no tiene contenido de valor, sino que está repitiendo a cada rato las mismas palabras clave. Para ello tengo un ejemplo. Imaginemos, ya no hablemos del ceviche, hablemos de postres. Se me ocurre postres de guanábana. ¿Ok? Entonces, la entrada de tu publicación tiene un título más o menos así. Receta fácil y rápida de postres de guanábana. ¿Ok? El primer texto o la primera línea dice, si lo que estás buscando son recetas fáciles y rápidas para preparar postres de guanábana. Y luego viene un texto. Toma nota de los siguientes ingredientes para preparar una receta fácil y rápida de postres de guanábana. Punto número uno. Para preparar una receta fácil y rápida de postres de guanábana, ¡Wow! Yo me vuelvo loco. Eso no funciona. Y es más, nunca ha funcionado repetir una y otra y otra vez las mismas palabras clave. Porque si lo que deseas es preparar recetas fáciles y rápidas de postres de guanábana, tienes definitivamente que usar otro conjunto, otra combinación de palabras para que esto pueda funcionar. Una recomendación que debes tomar en cuenta al momento de crear tus publicaciones es que al final de cada una de tus entradas puedes invitar a las personas, a tu audiencia, a que sigan tus redes sociales. Entonces, podrías colocar algo así como, encuentra más contenido en Facebook. Colocas la palabra Facebook, pero le generas un hipervínculo. O también le puedes decir, recuerda que también estamos en Instagram. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter. Es muy importante triangular una estrategia para lograr ese posicionamiento esperado. Si tienes fotos interesantes en Instagram o tienes videos cortos también interesantes en Instagram, lo que también puedes hacer es insertarlos dentro de la misma publicación. Todo cuenta, todo vale, todo es valioso. Además, en ese sentido, lo que vas a lograr también es aumentar la probabilidad de conseguir más seguidores en esta red social. Yo estoy seguro de que si pones en práctica estos cuatro consejos para esta semana, verás que la próxima tu sitio web va a empezar a escalar nuevas posiciones en los motores de búsqueda. Yo espero que para la siguiente semana ya estés entre los diez primeros lugares. Una vez que estás en los diez primeros lugares, nada, absolutamente nada te va a sacar de esa posición. Así que manos a la obra, a seguir trabajando y vamos con todo esta semana. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Marketing Digital y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!